La Mega, donde sea. Caracas, 107.3. Parquisimeto, 103.3. Maracaibo, 99.7. Maracay, 96.5. Margarita, 91.9. Mérida, 91.1. Puerto Ordaz, 88.9. San Cristóbal, 102.1. Valencia, 95.7. Puerto La Cruz, 100.9. Varinas, 97.7. Circuito Mega. Donde sea. La Casa, con Manuel y Natalia. Por la Mega, donde sea. ¡Aplausos! Ya va, ya va. Podemos hacerlo otra vez. Nada más. ¿Qué quieres? O sea, Arianeis nada más aplaudió porque no puedo decir el apellido. Y, o sea, también. ¿Aplaudieron? Ok. Uno, dos, tres. Te lo escucho. ¡Bravo! ¡Estamos de regreso! Tú sabes qué, ahora como que grito con voz aguda. ¡Estamos de regreso! Chicos, porque dijeron que yo gritaba mucho. No importa, no le prestes atención. No, vale. Yo tengo que cuidar sus bellos oídos. Los bellos oídos de la gente venezolana que nos escucha. Miren, qué bellos los mensajes. Nuestra familia de Venezuela. Y de pana, qué bellos los mensajes que nos están mandando a través de nuestro canal en YouTube, Mundo UR en Vivo. Estamos emocionados por mostrarles esta presentación donde hay mucho video. Vayan para allá. Esto es también un trabajo que nos ayuden ustedes a correr la voz de que ahora la mega no solo se escuche, sino que se ve y la cazan. Oye, 100%. Sí, ustedes nos pueden ayudar también estando con nosotros. A veces capaz si nos equivocamos teniéndonos un poquito de paciencia. Porque para nosotros que tenemos, bueno, Manuel tiene toda la vida haciendo esto, yo también dentro de... Claro, he hecho tele muchos años. También, pero siento que para los dos ha sido un reto. Claro, porque esto es nuevo. Súper. O sea, yo tengo la vibra que estoy haciendo radio, pero al mismo tiempo me estoy preocupando de que estamos en video. Ya no me puedo sacar un poquito tranquilo. Y que me provocan hacer cosas que si hacemos, por ejemplo, si yo me paro ahorita a mostrarles al equipo técnico, va a ser cero radiable. O sea, el aire no se va a entender mucho. Es verdad, es verdad. Claro. Entonces tenemos que saber cómo equilibrar esos momentos. Exactamente. Porque, bueno, porque, bueno, la idea es que lo hagamos bien. Lo hagamos bien también para ustedes, para que disfruten, para que, bueno... No, denos unos ocho añitos. Ocho añitos y esto está bello. Ocho añitos. Solo en ocho años. Mira, ¿tú desayunaste algo? Nada, chico. Mi barriga está siendo así. Ayer nos habíamos ensayando todo el día, nos habíamos comido. Y yo escuché tu barriga, pero tú no escuchaste la mía. A mí me dio vergüenza. ¿Cómo sonó peor que la mía? Como un Demogorgon. Ay, Dios mío. ¿Eres fanática de Stranger Things? Más o menos, más o menos. ¿Por qué? Ay, es que... ¿De la Casa de Papel? También. O sea, me aburre cuando hay como que tantas temporadas y se tarda tanto. ¿Cuál es tu serie favorita? Ahorita. No, en la vida. Ay, no sé si tengo serie favorita. Soy de esa gente. Pero sí me gusta el aguacate. O sea... ¡Ja, ja, ja! Es que es loco. ¡Ja, ja, ja! Y que pero sí como tequeño. Hay una gente rara que no come tequeño. No, claro, porque a mí cuando alguien me dice que no le gusta el aguacate, yo no confío. ¿Y que no le gusta el aguacate y el chocolate? No, no, no. No, pero yo tengo un pana que no come aguacate porque no sé de niño, por alguna razón, le mandaron a comer mucho aguacate y le mandaban para el colegio de a medio aguacate todos los días. No, pero qué mal. Y además es aguacate venezolano, no es aguacate que sí de ese palta que uno consigue en Europa, que son unos bichitos chiquitos. Entonces, imagínate ese niño con el colesterol bueno arriba, harto, que ahora no puede en su vida ver un guacamole porque le da asco. No te creo. Pobrecito. Yo no confío en el que no le gusta el chocolate y en la gente no le gusta el tequeño. Me parece que, yo entiendo lo del queso porque para algunas personas, pero no. Pero el no tener una serie, una serie favorita, a mí también me parece burda de raro. Pero me encanta. Y yo admito que yo no confiaría. Mi serie favorita creo que es Breaking Bad. ¿En serio? Sí, Breaking Bad. Ok. Tengo mis lagunas, o sea, yo por ejemplo no he visto nada de Game of Thrones, nada, nada. No te creo. No he visto ningún capítulo. Yo pudiese decir que Game of Thrones es mi favorita, pero también es que... ¿La viste completa? ¿Ya ha pasado tiempo? Claro, vale, cuando la vi, la vi pa'lante, pa'l atrás, pa'l lado, pa'l otro, me sabía todos los nombres, pero yo tengo como... Soy como Dory, tengo memoria a corto plazo. ¿Quién tiene aquí en el equipo una serie que ustedes digan... Es buena. No, no, esta es mi favorita y disculpen, pero sabes que no es popular. Anne with the Knee, es buenísima. Es buenísima. ¿De qué va? Es Netflix. Ok, pero no es como muy famosa. ¿Los Soprano? No, pero Los Soprano, hermano, eso ganó de todo. O sea, Los Soprano era famosa. Sí, Los Soprano fue famosa. No, pero es muy buena. No, pero yo digo que es que hay una serie que se llama ¿Qué es lo qué? Que es dominicana. Yo tengo una, yo tengo una. La que estoy viendo ahorita. Disculpen, nadie la ha visto, pero es buenísima. Y si me cuñada, mi cuñada me está escuchando, me está diciendo, chica, vale, dilo, dilo, dilo. ¿Cuál? Lánzate al agua. ¿Cuál? Miren, yo ahorita estoy pegada con una serie que estrenaron el primero de enero. Coreana. Ay, Dios mío. Y yo estoy pegada con Jin Min Su. ¿Qué le pasa en la vida amorosa a Jin Min Su? Mi nitra. Está posesa, mi nitra. Chico, se llama Marry Me. La vida en TikTok me agarró. Eso es Cásate Conmigo. Mira, es que TikTok es peligroso. A ti no te salen los fragmentos en TikTok. Pero eso es loco. Imagínense esto, miren el mundo que vivimos. En TikTok ves unos clips que te enganchan y terminas viendo la serie. O sea, de TikTok te llevó a ver la serie. Y cosas que me pareció, que me ha encantado, más allá de que estoy aprendiendo mucho sobre la cultura coreana y quiero viajar a Seúl. Más allá de eso. ¿Es Corea la buena o Corea la otra? Claro, Corea la buena, Corea la de Seúl. Pero más allá de esto, lo que sí me he dado cuenta es de esas estrategias. Por lo menos la serie no se lanzó completa, sino que todos los lunes y martes se estrena capítulo. Ok. Ayer se estrenó capítulo, pero yo estaba metida en esto y no lo he visto. Entonces aquí estoy emocionada, va a ser mi regalo de hoy, ver qué pasó con Yumin. Y tú te haces el plan, hoy estreno programa, después llego, me hago las manos. Y veo qué pasó con Yumin. Ok. Yo nunca, yo creo que nunca voy a poder ver, o sea, no sé, yo no digo nada que no. Nunca digas nunca. Sí, pero es que no me veo viendo una serie coreana ni una serie turca. Lo siento. Pero mira esto, mira. Sería turca, ¿ha visto serie turca, novela turca? Novela turca no he visto. Pero mira lo que me llamó más la atención de la serie coreana. Como es tan nueva. Perdón, pero tú sabes que soy fanático de buscar novela venezolana, que si donde sale Franklin Birgüe es vieja, pero que si en otro idioma se ve de repente. Somos tú y yo lo traduyeron en lituánica. En italiano. Franklin Birgüe es que, veste la brebrenga. Se habla la brebrenga, brebrenga. Yúni, que fundío es. Esto es como ver los teletubbies después de caerte a palo. Es horrible. Es horrible. Pero bueno, nada, la serie la estoy viendo en coreano porque no la tienen en traducción. Es como que te obligan a verla en coreano. Pero subtítulos en español. Claro, subtítulos en español, lo que tú quieras. Cosa que me pareció también full interesante. Interesante para ellos como cultura, EPA. De que a nosotros nos han obligado toda la vida a ver películas en inglés. Pero te digo algo. Ya Corea se ha dado cuenta de eso y me parece brutal. Brutal. Y lo mantienen. El K-pop es eso también. Una fórmula musical que encontraron que está reventando todos los números de rating. Y es eso. Meten inglés en algunas palabras, sí, pero también mantienen el coreano. Y hay mucha gente aprendiendo coreano, muchas niñas, muchos niños aprendiendo coreano porque son fanáticos de bandas de K-pop. Claro. O sea, mira, ¿sabes qué es difícil? Que una banda de K-pop no pegue. ¿Y sabes qué es difícil? Conseguí un pelo en el pecho de un integrante de K-pop. Dificilísimo. Es dificilísimo. Es que consiga uno me avisa. ¿Por qué terminamos hablando? Ah, estábamos hablando de series, claro. No, pero fíjate que emigramos a música y es justo lo que tenemos que hacer en este momento. Ah, ok. ¿Pero qué querías decir tú? No, no, nada. ¿Querías hablar más de la serie coreana? Mi amor, este es tu programa. Estoy emocionada. Nada con Yumin. Yumin Linsu. ¿Cómo se llama? Kakanao o Takawanao. ¿Qué significa eso? Eso no es palabra. Sí se llama Yumin, Valeria. Sí se llama Yumin. Tú no la estás viendo como yo. Claro, pero lo que acaba de decir es coreano. Tú sabes hablar coreano. Ven acá, Valeria. Ven. Ven acá, ven acá. ¿Tú sabes frases en coreano? No, vale, ayúdenme. Yo también quiero decir algo. Ok. Abramos el micrófono de Valeria. Saluda al público, Valeria. Takawatu tutuki. Ajá. Mira. Si tú dices te amo es Saram. Y si lo gritas es Saram. Saram ye. Yo me lo perdí. Ya, pero qué locura es que tú tengas que gritar. Eso es te amo mucho. Como con ímpetu. O sea, tú. Vean mi cara. Qué bueno que se ven las caras. Y dicen. Ana Maceo. ¿Qué es eso? Como hola, como para un saludo. Es verdad que hablan así, es verdad. Valeria, ¿tú has tenido algún tipo de relación amorosa con un otaku? No. Yo creo que sí. ¿De dónde salió esto? ¿Cómo te permite esto? Valeria es de mundo, chico. Sí, una mujer de mundo. Una mujer de mundo. Que leyó, que leyó su cosa. Mira, la que quiere aprender nuevos idiomas. Ok, vámonos con la imagen. Vámonos con la frase de amo. ¿Cómo se dice este amo? Saram. Saram. Ok, gracias Valeria. Un aplauso para Valeria.